Ay, no veo Espero que esté enfocado ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, no me veas Gracias Ok Porque me pones nerviosa ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Becky García Y bienvenidos a un nuevo Video Si no estás suscrito te invito a que te suscribas En el botoncito de aquí abajo y le picas a la Campanita para que YouTube te avise cuando Este perfilazo griego Suba un nuevo video ¿Qué? Precioso Si eres nuevo quiero que sepas Que te regalo estos dos códigos Tanto en Divi como en Uber para que viajes Completamente gratis Son 200 pesos que yo te regalo Para que viajes por el mundo Bueno, de ahí a una peda O no sé, whatever Pero úsalo Lo único que tienes que hacer es meter este código En tu aplicación Y listo Te lo regalo porque te amo Amigos, después de mucho Mucho, mucho tiempo Que ustedes me han estado pide y pide Les traigo el día de hoy Un fracasando Con Becky Sí, señores ¿Cómo que no? Regresan los fracasando Con Becky Y el día de hoy Les vengo a ustedes A hacer banderillas No sé hacer banderillas Nunca en mi vida he hecho una banderilla Pero amo las banderillas Más las de queso Pero amo Amo las banderillas Tanto como amo a mi novia Bueno Quiero aclarar Ya lo dije No he hecho banderillas en mi vida Y mi suegris Preciosa Si está viendo esto La amo señora Mi suegra me pasó Una receta acá Como Que amerita ser probada Por el dios griego Se hace yo Vamos a intentarlo Es una receta muy fácil Nada más necesitamos Tres ingredientes Ustedes lo pueden hacer En su casa Pero como soy tan inútil En los fracasando con Becky Le pedí a mi mamá Que me ayudara A hacerlo Porque Esto involucra aceite Y yo sé Siento que sí sé cocinar Güey Pero no sé por qué Siempre cuando grabo Los fracasando con Becky Algo me pasa Entonces no quiero terminar En el hospital Con camadura de tercer grado Y me tengan Los niños no No tienen que ocupar aceite Ustedes son menores de edad Por favor Buen punto Usen la ayuda De un adulto responsable Que sea responsable O sea más No importa adulto Alguien responsable Necesitamos un adulto responsable Bueno a ver Ingredientes Ingredientes Ok como les mencionaba Solo necesitamos Tres ingredientes Lo cual va a ser Harina para hot cakes Un huevo Y peña fiel Peña fiel Del normal Del blanco Del no sin El que ocupan para peda Para servirse sus cubas Ese peña fiel Ok Prácticamente es agua mineralizada No sé si tenga que ver algo La marca ¿Tiene que ver algo la marca? La verdad no sé Si puede ser agua mineral Yo lo voy a hacer caso Ciegamente a mi suegra Peña fiel Compren peña fiel No puedes decir marcas ¿Por qué no? No es que era lo que le decía Sofi Que no sé si peña Agua mineral Es que no sé si tenga que ver algo la marca Yo no sé si tenga que ver algo Si te fijas Abajo dice agua mineral Todo el agua mineral Es con gas Chas mi mamá ya me regañó Porque anda diciendo marcas Y no me patrocinan Entonces necesitamos agua mineral Peña fiel Pero necesitamos agua mineral Que sea de marca Peña fiel Ok Patrocíname peña fiel por favor ¿Qué tenemos que usar? Agua mineral Peña fiel Después del proceso de elaboración De nuestra bella ¿Es masa o harina? Harina no ¿Masa no es para pan? La masa es cuando ya está preparada Bueno Después de tener nuestra masa Slash harina Necesitamos nuestra estufa Y aquí también necesitamos A un adulto responsable Por eso yo le pedí a mi mamá Que me ayudara Porque ella es mi adulto responsable Porque yo no tengo nada de responsable Vamos a hacer nuestras bellas banderillas Y las vamos a meter en aceite Hasta que estén doraditas Y se supone que Ya estarían listas Así que ustedes me van a acompañar En todo el proceso De hacer las banderillas Esperamos que No pase nada malo Porque yo cuando trabajo con harina Pasa siempre algo malo Y No sé si ya se dieron cuenta Pero obviamente ya no tengo Mi mesa enorme Donde hacía todos Mis experimentos de cocina Así que probablemente Me manche la ropa Pero bueno Vamos a hacer este Fracasando con Becky Haciendo banderillas Y si ustedes las hacen Por favor etiquétenme En mi Instagram Que se va a estar apareciendo aquí Y yo las voy a estar reposiendo Bebes los amo Vamos a hacer las pinches banderillas Ok mis niños Esto va a ser un poco difícil Porque como les dije No tengo una mesa En la cual poner todas las cosas Pero necesitamos un plato hondo Ok Necesitamos harina para hockeys Un globito para hacerle así A nuestra masa Un huevo Y necesitamos nuestra agua mineral De malantial De origen natural Peña piel Ok lo primero que vamos a hacer Es vaciar nuestra harina En nuestro plato así Güey esto es muy difícil Sin mesa Bueno si ustedes son pobres Y no tienen una mesa como yo Lo que van a hacer Lo que van a hacer es poner sus piernas así Así Uy Voy a hacer una mamada Así Bueno La agarran con huevos Y le echan la harina así ¿Toda? Sí Toda No escatimen No escatimen Échenle toda ¿No? ¿Qué? Escatimen ¿No? Se dice ¿Qué es eso? No escatimar No No Cuando Por ejemplo Cuando dices Ay no le voy a echar todo Para que me dure para mañana No Güey Échale todo y mañana Compras más ¿Escatimen? Escatimar Sí ¿No? Mamá ¿Qué es escatimar? Poco Coda Poco Coda Ajá No escatimes en abundancia O sea No escatimes Bueno Échenle toda Échenle Ajá Bueno Una vez que ya hayan echado acá su harina Le vamos a echar su respectivo huevo Como chef que estudié un semestre de chef Lo voy a abrir con una mano Coño Güey Si ensucia mi pantalón huevo me voy a enojar No es necesidad eh Le sopló de harina mamá Ok Hace Ay No tengo miedo Ay no A ver así No Verga güey Mi pantalón Mamá No Necesito urgentemente un trapo Bueno Lo abrimos así Y echamos nuestro huevo Ah Pero Necesito un trapo Un trapo Sí Ajá Echamos nuestro huevo así como Buen chef que somos Y Y ya Qué asco güey Bueno Ajá Luego qué sigue Pero le Revuelvo primero el huevo O le echo el peñafil tantito Ok No voy a echar el peñafil Cheñe a su madre Ok Ahora vamos a abrir nuestra Agua mineral de manantial de origen natural Peñafil Así Tiene mucho gas Eso es lo que nos interesa Porque esto es lo que va a ayudar a que se inflen nuestras bellas banderillas Como yo me inflé en la cuarentena Ah coño no puedo abrirlo güey La cuarentena llevo un año Ajá Oye Lleva esto Ok Tenemos aquí nuestro huevo Bueno Y lo vamos a echar Peñafil güey No sé qué tan bien planeado está esto Creo que me pasé de peñafil Tienen que irle echando así como muy poquito peñafil Creo que sí me pasé de peñafil Bueno Tienen que ir echándole de peñafil poco a poco Hasta que vean su masa Bien Creo que necesito más harina Ah no Creo que Creo que muy bien Tienen que revolver hasta que todo se haga homogéneo O heterogéneo No homogéneo Sí O bisexual Tienen que hacerle así hasta que no vean ningún grumo Creo que me quedó muy aguada güey Tu mamá me dijo que tenía que ser espesa Ya la cagué Ok Su masa tiene que quedar medio espesona Y como yo me pasé de peñafil porque Me Yo tiré harina en mi pantalón güey Ay no vean marcas Uy me piqué el ojo Ok Le van a echar un poco más de harina A su esta madre Porque tiene que estar espeso Ok O sea no tan espeso Pero sí espeso Señora mamá de mi novia Si me salen mal por favor Perdóneme Yo intenté seguir su receta Ok Ahora me pasé de espeso O así está bien Sí Sí Ok Les tiene que quedar tipo así Quiero que vean el tipo de espeso O sea se cae como en cachos No está líquida Pero tampoco No es una masa tal cual Estamos de acuerdo O sea tiene que estar Medio espesa Para que no No sé para qué Pero tiene que estar medio espesa Así Ok Ok Vamos a hacer nuestras dos banderillas Necesitamos un cuchillo Si son menores de edad O idiotas Tengan la supervisión De un adulto Yo tengo la supervisión De mi novia ahí Porque soy idiota Y si soy adulto Pero idiota Ustedes pueden hacer Sus banderillas De lo que ustedes quieran Yo las voy a hacer De queso Entonces Vamos a cortar unos Unos trozos Uy No gané esto en casa Bueno Vamos a cortar unos trozos Así sin que se corten Los dedos Ok Más o menos De este tamaño Y Ajá Pueden Incluso Combinarlas Pueden ser queso Y salchicha Yo en este caso Las voy a hacer nada más de queso Porque soy fan del queso Entonces vamos a hacer Ah me corté Verga Uh Si me corté Vamos a hacer cubitos Así bien bonitos Los cubitos dubidú Comenten aquí abajo Si vieron los cubitos dubidú Wey Todo el mundo vio los cubitos dubidú Bueno Ya que tienen sus respectivos cubos Así Vamos a necesitar palitos Estos palos la verdad Están muy gruesos Ustedes compren palos más Delgados Eso se suena mal Vamos a ensartar Nuestras Nuestros quesos Eso si se suena mal En nuestros respectivos palos Wey Se rompió mi queso Tienen que ir ensartándolo Más o menos así Tengan cuidado Que de que no se le rompa Su puta madre No me está saliendo wey Creo que mi palo Está muy grueso Con fierro Creo que mi palo de madera Está en volúmenes grandes Para mi quesito chiquito No si está muy grueso wey No mames Se me está cortando el queso wey Bueno Una Y la otra va a ser más pequeña Ustedes no escatimen Como ya los había dicho antes Y compren harto queso wey No mames ya se me rompió Compren harto queso Para que pues puedan hacer Un chingo de banderillas Verdad Y hagan trozos más grandes Ya nos dimos cuenta Ahora Lo que tenemos que hacer Es Meter nuestro palo Con queso En nuestra harina Y hacerle así Girarle así E inmediatamente Después de eso La van a meter En el aceite En este momento Ya está calentando mi aceite El aceite tiene que estar Muy caliente O sea Tienen que esperarse A que su aceite se caliente Para meter sus Preciadas banderillas Y pues se Se hagan Chido ¿No? Entonces yo voy a esperar A que mi aceite Este caliente Y los voy a llevar A mi bella cocina Para que vean Como hago el chanchullo De acá Y como las meto En el aceite Mi mamá va a estar Atrás de mi Viendo como arruino Mi vida Con las quemaduras Que posiblemente Voy a tener Así que vamos A mi cocina Ok Aquí ya tenemos Nuestra harina Y tenemos nuestra Bella brocheta Que se nos está cayendo Su respectivo queso Porque se rompió Soy un asco Bueno Lo que vamos a hacer Deja de reírte Mamá Es hacer así Nuestras No No Amor Ya no quiero Hacer nada Se habrás hecho Cuadritos Así De rectángulo Bueno No No se preocupen No se preocupen Todo se soluciona Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Bolas de banderilla Ok Si no se pusieron banderilla No se preocupen Echan su queso Así Lo embarran Entonces Vamos a solucionar Nuestros problemas Recuerden que toda la vida Tiene solución Y vamos a hacer Bolitas De queso Esto es una bolita Así Vamos a echar Nuestras bolitas De queso Al aceite Ay Me salto Cuidado Tengo miedo Mamá Ay 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 Así Mmm Qué rico Ok Así Y una vez Que tengamos Nuestras bolas Ahí Las vamos Ay Jesús Me salto Otra vez Tengo miedo Las vamos a ir Rotando así Continuado Para que se vayan Cociendo Ok 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 Voy a cambiarle El título A esto Y se va a hacer Bolitas De queso Volteala Volteala Es que me da miedo Si lo haces comido Te vas a quemar Ajá Con seguridad Y con tranquilidad Sí Ahí está Ustedes también Díganle a sus adultos Que los motiven Con palabras Creo que ya están ¿No? Ya están ¿Todas? Sí, ¿verdad? Sí Y las vamos a pasar A un respectivo Plato Vamos a hacer Un segundo intento Mamá Necesito tu mano Aquí Agarra No, agarra El plato Más para acá Ahí Ok Como vemos Que nuestra harina Es muy pesada En nuestro segundo intento Vamos a usar Una cuchara Y la vamos a hacer Así Ay, creo que no sé Así Así Ajá Vamos A embarrar Nuestro Nuestra bella Banderilla Con nuestra Bella mezcla Uy, uy Se está rompiendo Así Muy bien Miren Yo fracaso Para que ustedes No fracasen ¿Qué? Ay No No, no, no Ya Se me está cayendo Quita el plato Antes de que se nos rompa Lo que vamos a hacer Es Así Un poquito así Déjalo que vaya Agarrando Eso no parece Una banderilla Déjalo que se vaya Y me va a girar Amor Soy un asco Alta ventana Quiero llorar Eso Eso no es una banderilla Es una mini Madre Chingao Estas son unas Banderillas De Chernobyl Amigos Ok Hay quesitos ¿Hay quesitos? ¿Dónde? A ver ¿Qué hay que chiquito? Banderilla mutante Voy a cambiar El título De este video Banderilla mutante Ahí está Ya Ah no Aquí yo Tu cachito Mira Banderilla mutante Animal Ahí está Tienen que tener cuidado Porque su respectivo Palo se calienta Eso sonó mal Otra vez Este video No es de albur Amigos Es de que le estoy enseñando Cómo hacer banderillas De Chernobyl ¿Ok? Oye Se le está saliendo El palo Se le está saliendo El palo Toma Yo creo que ya habrá Sí porque ese es el peso Que se está desvirtiendo Ay yo estoy teniendo problemas Sagricos Ay tengo miedo Ok Toma Ya ponla Qué asco Es el peor Fue fracasando Con Becky Que he hecho En la vida El pastel ¿Qué es tu mojita? El pastel Ah no mames Ese pastel Si me quedó crudísimo ¿Te acuerdas del pastel de Oreo que hice? Se lo di a mi abuelita Y lo arregló Y dijo que sabía rico Esas son las cosas Así son las cosas Que se me hace la mamá de Sophie ¿Qué? Esas son las No Señora perdóneme Soy una vergüenza para su familia Ay Carajo Ya Así no lo pago No lo pago Ok Me voy con mi respectiva creación Adiós Amigos Fue un fracaso total Güey no puedo creer que no puedo hacer Ni siquiera unas pinches banderillas Güey Bueno Así fue como quedó nuestra creación En sí salió una banderilla a medias Y bolitas de banderillas Entonces Serían unas banderillas de Chernobyl Mi novia fue la de la idea del nombre Entonces Primero vamos a probarlas así Güey están muy buenas A toda falla Hay una solución Están muy buenas Pueden utilizar queso y catsup Para pues mejorar el sabor de sus banderillas La verdad a mí me gusta con los dos Así que le vamos a poner quesito ¿De dónde te robaste eso? ¿De dónde te robaste eso? ¿Mi mamá lo consiguió? ¿Lo robaste de los nachos? No, lo robé de los nachos Le vamos a echar así quesito Y después le vamos a echar Katsup De la marca de su preferencia Así se llama Así se apellida a mi amigo Tenemos un amigo que se apellida Katsup Provecho Mmm 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 Sí, son ricas Sí, háganlas Ustedes No sean tan idiotas como yo Pero háganlas Pero bueno Esto ha sido el video Pero bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Como lo dije Si ustedes hacen estas banderillas Por favor etiquetenme en mi Instagram Para yo verle Verles Para yo verlas Y que saber que Para yo verlas Y saber que si les gustó Esta receta Y que siga siendo más fracasándose con Becky No se les olvide Que me pueden seguir En todas mis redes sociales Tanto en Instagram Como TikTok Tengo Twitch Y hago stream de videojuegos Así que bueno Les dejo todas las redes Abajo en la cajita de descripción Los amo mucho Y les mando un besote De aquí hasta donde quiera que estén Y bye Chau Chau